Pueblo Panameño, la Alianza Pueblo Unido por la Vida reitera las felicitaciones al pueblo panameño por su capacidad de lucha y muestra de dignidad y patriotismo en el día de ayer. Seguimos en las calles hasta lograr la derogatoria de la ley 406. De igual manera, rechazamos las amenazas e intimidación del señor Presidente de la República que no quiere atender la demanda del pueblo panameño. Quiere resolver este problema por la vía de la confrontación, de la represión, los arrestos y muerte que ya ha causado el tema minero en nuestro país. La Alianza Pueblo Unido por la Vida se solidariza con los compañeros del Suntra por el hecho de que la caja de ahorro le ha congelado su pretexto de maniobras politiqueras las cuenta a este sindicato miembro importante de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y vemos esta acción como una maniobra más para intimidar a las organizaciones, sindicatos, gremios y demás que luchamos conjuntamente con el pueblo panameño para rechazar la ley Vendepatria 406 encabezada por el señor Nito Cortizo, Gaby Carrizo, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, pero también el órgano judicial, la Procuraduría de la Nación que está al servicio de Fir Quantum Mineral y de los Vendepatria. Paso a la participación al compañero Mario. Gracias. Buenas tardes, gracias. Reiteramos nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones a la inmensa mayoría de nuestro pueblo patriota que está en defensa de la patria. Las acciones que se han convocado, como ya se han dicho, son acciones exitosas de ayer en todo el país y naturalmente estas acciones demandan lo que ya el país conoce, la derogatoria de la ley 406 y el cierre de Fir's Quantum. Ese fue el clamor con el que el pueblo se levantó hasta que el poder económico y sus poderosos medios y corporaciones de medios de comunicación impusieron la discusión jurídica de que debía ser por la inconstitucionalidad. La firmeza del pueblo en las calles reclama inconstitucionalidad de la ley, derogatoria, perdón, de la ley 406. Eso es indiscutible. Los miles y miles de panameños que estamos enfrentando este problema hemos dicho que esto puede resolverse en tres días. Ahora, el señor Cortizo dijo que mandó una consulta al procurador de la administración y hoy nos integramos que la consulta la mandó el 15. Él habló ayer, 16. Pero él reconoció que se la entregamos el 9 de noviembre. ¿Por qué demoró tanto en enviarla? Porque en realidad ellos no quieren que la ley se derogue porque la derogatoria de la ley declarada de orden público, interés social y defecto retroactivo persigue a la ley 406 hasta el momento que ellos la hicieron retroactiva. ¿Hasta dónde la hicieron retroactiva a Cortizo y la Asamblea? hasta diciembre del año 21 para tratar de legalizar el robo de los recursos del Estado Panam trash. Por eso no quieren derogar. Porque el fallo de la Corte, si fuese constitucional, sólo va a derogar la ley del día que se publique en debida forma y se notifique el fallo. Significa que todo lo actuado de ahí hasta la retroactividad que dieron en diciembre del 2021 es legal, eso no se lo han dicho al pueblo, y ese es parte del problema y con eso First Quantum irá a los tribunales internacionales contra la nación entonces aquí tenemos un problema serio serio que han creado quienes los Vendepatria, quienes son esos, el Conep la P de la Cámara de Comercio, la Cámara Minera, que auparon que se aprobara el contrato Cortizo y el Gabinete, los 45 diputados que votaron a favor al igual que los magistrados que no hicieron cumplir el fallo del 2017 y del 2021, en realidad esto tiene mucha tela por cortar y el pueblo está exigiendo y lo seguirá haciendo la derogatoria de la ley con efecto retroactivo, esto es importante la persecución contra los humildes pescadores que fueron reprimidos ayer y algunos puntos donde se estuvo en los cierres, indica lo que venimos denunciando, venimos denunciando que el gobierno opta por actos de fuerza que por resolver el problema que ellos mismos crearon aquí hay responsables del problema que está viviendo el país y los panameños y son el poder económico el gobierno de Cortizo su gabinete y su vicepresidente los diputados de la asamblea y los magistrados de la corte, que son los que representan la institucionalidad podrida que tenemos porque todo se mueve en función de los intereses económicos y no de los intereses de la mayoría y no de los intereses de la nación y por eso es que están cuestionados los tres poderes del Estado porque se roba se saquea se distribuye lo que es de todo y no pasa nada y ya el pueblo está cansado de eso y por eso seguimos diciendo que la derogatoria es constitucional es legal y es la mejor vía para salir del conflicto en tres días esto debe resolverse insistible paso la palabra al profesor Almanza en este mismo sentido nosotros de igual manera felicitamos a todo el pueblo panameño por esa acción del día de ayer muy contundente muy unida muy importante le mando un mensaje a todos los interesados en seguir impulsando la minería en nuestro país segundo queremos demostrar nuestra solidaridad y nuestro rechazo también ante la palabra del presidente de esas amenazas que ya no son amenazas son hechos lo que está ocurriendo con los compañeros del Suntra nosotros mostramos nuestra solidaridad a nombre de todas las organizaciones ese intento de descabezar de eliminar el funcionamiento de una de las relaciones más importantes para nosotros es una actuación totalmente ilegal el presidente habla del respeto a la ley los primeros que tienen que respetar la ley son los tres órganos del estado los que están llamados a que el estado funcione correctamente respetando nuestra constitución así que nosotros rechazamos eso y denunciamos el intento la amenaza que hay de atentar contra la vida el compañero Saúl la amenaza que hay contra incendiar el edificio del Suntra la amenaza que ya es un hecho de haber eliminado las cuentas que es totalmente ilegal porque no hay ninguna autoridad que haya ordenado eso a través de una investigación así que volvemos y respetimos quien tiene que respetar es el presidente de la república es las otras entidades que responden a la presidencia en estos momentos y todas aquellas personas que están interesadas en que el movimiento social no siga benigerante como lo hemos venido haciendo también denunciamos y reprochamos lo que las actuaciones del Senan las actuaciones del Senafront y sobre todo lo que ocurrió con los compañeros lancheros que de tratar de proteger a la minería en nuestro país atentaron con su vida porque esa forma de corretearlo de perseguirlo a través de las aeronaves que son del estado que son para proteger al estado panameño y a todos sus ciudadanos ayer lo que ocurrió fue algo bochornoso así que nosotros repudíamos eso también queremos manifestar que la derogatoria es el pedido que estamos haciendo a nivel nacional todos los panameños los que estamos en la calle protestando y eso es lo que estamos solicitando también las acciones se mantienen seguimos con los cierres de calle con los volanteos con las marchas con los piqueteos con cada una de las actividades que han sido aprobadas en el encuentro del domingo y vamos a fortalecer la actividad de cierre total el día lunes 20 de 7 de la mañana a 7 de la mañana el día siguiente como protesta y exigiendo que lo que les estamos pidiendo al presidente de la república es la derogatoria de la ley tres días y se resuelve el problema gracias si hay alguna pregunta he escuchado en algunos medios también que se plantea que la derogatoria dejaría una posición frágil al país a la hora de alcanzar tribunales internacionales ante las posibles demandas que presentaría la empresa quisiera nuevamente dejar claro la posición a la situación bueno ese tema nosotros lo hemos discutido con nuestros abogados y eso es un tema falso es viable nos podemos defender lo que nosotros tenemos que hacer es escoger un buen gobierno escoger una buena representación de abogados que conozcan del tema panameños y que defiendan al país no como los vendepatrias estos que realmente si ustedes los escuchan toda su posición es en defensa de la mina nosotros hemos dicho que la derogatoria es viable y que lo que buscan estos con el fallo es tratar de resolver o legalizar todo el tiempo en que la mina ha estado operando de forma ilegal y que para nosotros ellos serían argumentos para defendernos sobre la destrucción y sobre el robo que ha hecho la mina en nuestro país ayer en ese mensaje de la nación el presidente de la república señalaba que está haciendo consultas al procurador de la administración en cuanto a lo que hayan presentado ¿qué esperan ustedes que se pronuncie el procurador de la administración? compañero en realidad ayer cuando lo anunció Cortizo era el día 16 hoy los medios dan cuenta de que él envió esa consulta el 15 un día antes pero él también dijo que eso se lo entregamos el 9 de noviembre del 9 al 15 ¿cuántos días hay? 6 ¿por qué no se nos ocurrió eso al día siguiente que le entregamos la nota? el derogar una ley es nuestro criterio jurídico discutido en el frente jurídico de la alianza y también entre los dirigentes de que derogar una ley de que derogar una ley es constitucional y es legal constitucional porque la ley en la constitución así lo establece y legal porque el reglamento interno que es el reglamento que rige a la asamblea establece el tema de derogar ese es nuestro criterio no solo es el criterio de nosotros es de otros juristas como por ejemplo el decano de la facultad de derechos de la universidad de Panamá como por ejemplo el abogado Bernal Guerra y otros pero lo que pasa es que a los que tienen la posición de la derogatoria no lo llevan a los medios de comunicación para que expresen allí como no llevan a los dirigentes tampoco para que expresen allí esta posición sino que la única posición la imposición el pensamiento único es la inconstitucionalidad y por ahí desfila todo el que está de acuerdo con la inconstitucionalidad entonces en el debate jurídico obviamente puede extenderse como ciencia social que es conforme a la doctrina la jurisprudencia la norma la interpretación el espíritu de la ley y por eso es que van a haber distintas interpretaciones en todo pero hay un hecho que es sustancial aquí la propuesta que le hicimos a Cortizo con relación a la derogatoria tiene tres artículos primero que deroga la ley 406 en todos sus términos el segundo es que es de orden público de interés social y se hace retroactivo y el tercero que tiene que ver con su sanción y promulgación ¿cuál es la diferencia de este recurso con relación con relación al de la inconstitucionalidad la inconstitucionalidad si derogara la ley si la declarara inconstitucional entonces eso empieza a regir desde el momento que el fallo sale y se notifica en debida forma todo lo actuado de allí del fallo hacia atrás es legal este es un principio constitucional y lo vamos a encontrar también en el código judicial ¿qué significa eso? que si el fallo sale está diciendo que todo lo actuado por la ley 406 es legal ¿qué hicieron los vendepatrias? aprobaron la retroactividad de la ley 406 hasta diciembre del año 2021 ¿por qué lo hicieron? porque First Quantum estaba robándole al país sus recursos minerales y había destrampado el ambiente sin contrato desde 2017 entonces por eso le hicieron la retroactividad a esa ley hasta allá están protegiendo los intereses de First Quantum ahí hay una discusión jurídica sustancial que abre la posibilidad como lo entendemos nosotros que First Quantum esté mejor parada para la discusión jurídica ya lo adelantaba el profesor Mario aquí debemos el país tiene que estar representado por patriotas en la demanda que presente First Quantum para defender sus intereses porque First Quantum no va a demandar si derogamos o si el fallo es inconstitucional va a seguir presentando más demanda porque ya hay tres presentadas según Boy Alfaro salvo que le haya mentido al país en la asamblea Boy Alfaro dijo allí que First Quantum demandó al país en Corea del Sur en Estados Unidos y en Canadá y que había que aprobar la ley 406 para que esas demandas quedaran sin ser procesadas entonces no es que First Quantum no va a demandar ya nos demandó y lo seguro es que nos seguirá demandando y tenemos que defenderlo porque quien devastó el corredor o parte de él del corredor biológico mesoamericano quien extrajo los minerales sin contrato ahí es First Quantum ellos cometieron delitos en este país en asociación ilícita ¿con quién? con el ejecutivo de Varela y Varela y con el ejecutivo de Cortizo y Cortizo eso es lo que se está debatiendo en el país es decir que esto es realidad es bien profundo lo que está pasando y por eso que el pueblo está en las calles porque aquí se ha ofendido la soberanía nacional se ha puesto en juego la autodeterminación y la dignidad de este país y los patriotas estamos haciendo valer esos derechos sagrados de la nación que son intocables son derechos inamovibles no podemos permitir actos como estos eso es lo que está en el debate en este sentido ha sugerado que el mundo se ha ofendido las acciones en el país ¿qué tan efectivo fue el Pablo ayer y qué acciones se van a estar tomando el próximo lunes? bueno las acciones en el día de ayer fueron efectivas a todas las organizaciones que nos reunimos en Pernomé a ANADEPO y alianza por unión por la vida y los pueblos originarios cumplimos a nivel nacional con las actividades eso demuestra que el pueblo está rechazando está ejerciendo su derecho de legítima protesta a nivel nacional y que le está diciendo al ejecutivo el soberano que es el pueblo que es el que manda en este país le ha dicho que quiere la derogación que no quiere mina eso ha sido claro y a eso es lo que el presidente y todos los que tengan que ver con este tema tienen que dirigir sus acciones para resolver el conflicto y las acciones se mantienen y van a seguir y nosotros hemos sido claros en cumplirlas y vamos a cumplir la de lunes que es la que sigue igual la que sigue en todos estos días de cierres parciales volanteos piqueteos marchas todo lo que hemos planeado y la de lunes que se replica nuevamente que es cierre total con 24 horas a nivel nacional sin lucha no hay victoria la pelea es peleando la pelea es peleando derogatoria ya esta patria no se vende esta patria se defiende Esta patria no se vende Esta patria se defiende Somos patriotas No vende patria Somos patriotas No vende patria Abajo los vende patria Abajo los traidores Abajo sin lucha No hay historia